Salmo 91 y San Miguel Arcángel Oh Señor, mi refugio y mi fortaleza, Tú que habitas en lo alto y eres protector de todos los que en Ti confían, me acojo bajo la sombra de Tus alas, conforme a Tus promesas en el Salmo 91. Te clamo que Tú eres mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío ciegamente. Desde el amanecer hasta el anochecer, sé mi guía y salvaguarda. Líbrame del lazo del cazador y de la peste destructora. Cubre con Tus plumas a mí y a mi familia, y bajo Tus alas encontraremos refugio. Tu fidelidad será nuestro escudo y nuestra muralla. No temeremos el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que acecha en las sombras, ni la devastación que asola a mediodía. Que caigan mil a nuestro lado y diez mil a nuestra derecha, pero no se nos acercará nada malo, pues has dado órdenes a Tus ángeles, para que nos guarden en todos nuestros caminos. En sus manos nos llevarán, para que nuestro pie no tropiece con piedra alguna. Sobre el león y la víbora pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón. Señor, en momentos de desafío, cuando las fuerzas del mal se levanten, invoco la intersección de San Miguel Arcángel. San Miguel, defensor en la batalla, con Tu luz ilumíname, con Tus alas protégeme y con Tu espada defiéndeme. No hay oscuridad que Tu luz no pueda disipar, ni enemigo que Tu poder no pueda derrotar. Glorioso San Miguel, príncipe de la celestial milicia, vencedor de espíritus rebeldes, asísteme en la lucha contra el mal. Lanza lejos de nosotros, con el poder divino que te ha sido conferido, a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, pedimos suplicantes y Tu príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la ruina de las almas. Oh Señor Todopoderoso, Tú que moras en las alturas y eres el refugio supremo para todos los corazones atribulados, me postro ante Ti con humildad y reverencia. En la inmensidad de Tu amor y poder encuentro consuelo y seguridad. Te elijo, oh Altísimo, como mi refugio y fortaleza, y en Ti busco amparo ante las adversidades del mundo. En esta hora, te invoco a Ti que eres mi Dios y mi defensor, para que seas mi guía constante. Protégeme de las acechanzas y las trampas tendidas por los enemigos. Resguárdame de la enfermedad y el dolor, como prometes en Tu palabra. Haz que Tu verdad y fidelidad sean el escudo que me proteja y la fortaleza que me rodee. No permitas que el miedo nocturno ni los peligros diurnos perturbe en mi paz. Mantén alejado el mal que acecha en la oscuridad y la destrucción que desola al mediodía. Que aunque esté rodeado de dificultades, sienta la certeza de que Tú estás conmigo. Que incluso en medio de las grandes caídas a mi alrededor, permanezca seguro bajo Tu divina protección. Confío en que Tus ángeles, enviados por Tu mandato divino, me acompañarán en cada paso del camino. Que me sostengan en sus manos para que ni las piedras más agudas hieran mis pies. Que me permitan pisar sobre las fuerzas de la adversidad, como el león y la serpiente, y triunfar sobre el mal en todas sus formas. En los momentos de mayor lucha, clamo por la intercesión de San Miguel Arcángel, Tu fiel servidor y protector de la fe. San Miguel, líder celestial, rodea mi ser con Tu luz celestial, defiéndeme con Tu espada flamígera y ocúltame bajo Tus alas poderosas. Combate las tinieblas que intentan invadir mi espíritu y expulsa a aquellos que buscan corromper lo que es puro y es santo. Príncipe de los ángeles, mediante Tu valentía y Tu fuerza, dispersa a los enemigos que amenazan la paz y la armonía del cosmos. Arroja lejos de nosotros toda influencia maligna y guíanos en el camino hacia la salvación. Lucha a nuestro lado con la perversidad y las trampas del adversario, asegurando nuestra liberación de las cadenas del pecado y la desesperación. Imploro, oh Dios, que atiendas mi súplica en este momento de necesidad, que Tu gracia me envuelva y que Tu amor y protección me acompañen siempre. Concede a mi corazón la serenidad y la fortaleza para enfrentar cada día, sabiendo que bajo Tu divina custodia nada podrá dañarme. Oh Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, que manifiestas Tu poder y majestad en toda la creación. Me acerco a Ti con un corazón lleno de fe y esperanza. Reconozco que solo en Ti encuentro verdadero refugio y seguridad. Eres mi escudo y mi defensa. En Ti busco protección contra los enemigos y las tribulaciones que me rodean. Desde la serenidad de la mañana hasta la quietud de la noche, invoco Tu presencia constante. Sé mi guardián y mi guía en cada momento. Protégeme de las calamidades y los desastres naturales, de los conflictos y las adversidades que puedan surgir. Que Tu presencia sea un muro infranqueable que me resguarde de todo mal. Te pido, Señor, que extiendas Tu protección a mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos. Guarda nuestras casas y nuestros caminos, librándonos de accidentes, enfermedades y toda forma de maldad. Que Tu amor y Tu paz reinen en nuestros corazones y en nuestros hogares. Solicito también la guía y la protección para aquellos que se encuentran en soledad, los que sufren en silencio y todos aquellos que no tienen a nadie que interceda por ellos. Que sientan Tu consuelo y Tu amor y que descubran en Ti un refugio seguro y una esperanza inquebrantable. En la batalla contra las fuerzas del mal, recurro a San Miguel Arcángel, guerrero celestial y protector de los fieles. San Miguel, que Tu valor y Tu fuerza sean luz en la oscuridad, que Tu espada disipe toda sombra de miedo y duda. defiéndenos de los ataques del enemigo y mantén firmes nuestras almas en la fe y la virtud. Oh valiente Arcángel, sé el líder en esta lucha espiritual, el defensor de la justicia y la verdad. Intercede por nosotros en las cortes celestiales, que podamos ser liberados de las garras del mal y guiados hacia la senda de la rectitud. Que bajo Tu protección avancemos sin temor, sabiendo que estás con nosotros, combatiendo cada batalla a nuestro lado. Pido que esta oración sea como incienso ante Ti, oh Señor, agradable y digna de Tu aceptación. Que a través de ella, crezca mi fe y se fortalezca mi espíritu. Confiado en Tu misericordia y en Tu poder infinito, pongo en Tus manos mi vida y mi destino, sabiendo que en Ti todo es posible y todo mal es vencido. Oh Dios Altísimo, fuente inagotable de amor y misericordia, me postro ante Ti, consciente de mi pequeñez, ante Tu grandeza infinita. En este momento sagrado, busco refugiarme en la seguridad de Tu presencia, sabiendo que en cada palabra del Salmo 91, resuena Tu promesa de protección y de cuidado. Con humildad te pido, Señor, que seas mi refugio constante y la roca sobre la cual pueda edificar mi vida. Que cada paso que dé, esté marcado por Tu luz divina, guiándome a través de las sombras y las incertidumbres del mundo. Extiende Tu protección, no sólo sobre mí, sino también sobre cada persona que toca mi vida, mi familia, mis amigos y aquellos que encuentro cada día. Concede a cada uno de nosotros la gracia de vivir sin miedo, libres de las preocupaciones nocturnas y los temores diurnos. Líbranos de las amenazas ocultas y los desafíos visibles, y que en Tu presencia encontremos un refugio seguro donde el mal no pueda alcanzarnos. A medida que enfrentamos pruebas y tribulaciones, fortalécenos con la certeza de que Tus ángeles están siempre con nosotros, ofreciendo Su protección y guía. Oh Dios, te imploro que mires con especial cuidado a aquellos en situaciones de vulnerabilidad, los enfermos, los desplazados, los que sufren injusticias y los olvidados. Que Tu compasión y Tu curación alcancen sus vidas, proporcionándoles consuelo y un nuevo comienzo. Que Tu justicia y Tu paz se manifiesten en cada rincón del mundo y que todos experimenten Tu amor redentor. En este campo de batalla espiritual invoco la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel, príncipe celestial y defensor de todos los fieles. Ven en nuestra ayuda y lucha contra toda fuerza de maldad que pretenda desviarnos del camino de la luz. Con Tu espada poderosa, corta las ataduras del mal y despeja nuestra senda hacia la salvación. San Miguel, protector invencible, enséñanos a luchar con valor y determinación contra las influencias corruptoras. Sé nuestro guía en la lucha contra la desesperación y la descreencia y ayúdanos a mantener firmes nuestras convicciones y nuestra fe. Que bajo Tu liderazgo celestial nos levantemos como testigos del poder y la misericordia de Dios en el mundo. Oh Señor, mi salvador y protector, acudo a Ti con un corazón lleno de devoción y de necesidad. Tú que conoces cada pensamiento y ves cada momento de nuestras vidas, extiende Tu mano poderosa para cubrir cada aspecto de mi existencia con Tu protección divina. A través de las palabras del Salmo 91 afirmo mi fe en Ti, el refugio más seguro y el defensor más fiable. En este rincón de oración te pido, oh Padre celestial, que me envuelvas en Tu amor y me protejas de las adversidades tanto físicas como espirituales. Guarda mi mente de pensamientos que puedan alejarme de Tu presencia. Protege mi corazón de las emociones que perturban la paz y la armonía que Tú ofreces. Sé la luz en mi camino, iluminando cada decisión y guiando cada paso hacia la bondad y la rectitud. Extiende Señor, Tu protección a cada miembro de mi familia. En estos tiempos inciertos, resguárdales de enfermedades, desastres y de toda forma de mal. Que en Ti encuentren un refugio seguro, una fortaleza inexpugnable ante las tormentas de la vida. Bendice nuestros hogares, nuestras comunidades y naciones, infundiendo en cada corazón el deseo de paz y la búsqueda de justicia. Te pido especialmente por aquellos que sirven a la comunidad y al mundo en diversas capacidades, médicos, enfermeras, maestros, líderes y todos aquellos que sacrifican por el bienestar de otros. dales fuerza, sabiduría y protección en su labor diaria. Que sientan Tu presencia reconfortante y Tu guía en cada momento difícil. En la batalla espiritual que enfrentamos cada día, convoco al poderoso San Miguel Arcángel, defensor de los cielos. Con Tu fuerza celestial, protege nuestras almas de las insidias del mal. Enfréntate a los espíritus que buscan nuestra perdición y líbranos de sus trampas. Que Tu escudo y Tu espada sean nuestros aliados en la lucha contra el pecado y la tentación. Oh San Miguel, enséñanos a ser valientes y resolutos en nuestra fe. Que inspirados por Tu ejemplo podamos enfrentar con coraje los desafíos de la vida y luchar con honor en la defensa de la verdad y la justicia. Que nuestra vida sea testimonio de la victoria del bien sobre el mal y del amor sobre el odio. Te imploro, Señor, que estas palabras de oración sean un canto de mi alma a Ti. Que cada día al levantarme y cada noche al acostarme, mi espíritu se renueve con la certeza de Tu amor y protección. Que cada acto de mi vida sea un reflejo de Tu gloria y un testimonio de la fe que profeso. Señor, en la quietud de esta oración te pido que extiendas Tu protección divina a cada aspecto de mi vida. Vigila mis pensamientos que puedan estar siempre alineados con Tu voluntad. Custodia mis palabras para que sean reflejo de Tu amor y Tu verdad. Dirige mis acciones para que cada paso que dé contribuya a la construcción de un mundo más justo y compasivo. Concede, oh Señor, Tu cuidado protector sobre cada ser querido. Envuelve a cada familia, comunidad y nación bajo Tu manto de paz y seguridad. En tiempos de prueba y adversidad, sé Tú su consuelo y su fortaleza. En momentos de alegría y celebración, sé Tú el centro de su gratitud y alabanza. Imploro Tu especial atención sobre los marginados y los que sufren. Que los desamparados encuentren en Ti un defensor. Que los enfermos experimenten Tu sanación y que los oprimidos reciban Tu liberación. Inspira a aquellos en posiciones de poder y liderazgo para que actúen con justicia y busquen el bien común guiados siempre por Tu sabiduría divina. En esta lucha espiritual que enfrentamos cada día convoco la protección y la guía de San Miguel Arcángel. Guerrero celestial, con Tu valor y Tu fuerza defiéndenos en la batalla contra el mal. Que Tu luz disipe las sombras de la duda y el temor y que Tu espada proteja nuestras almas de las seducciones del pecado y la desesperación. Oh San Miguel, Capitán de los ejércitos celestiales, infunde en nosotros un espíritu de coraje y perseverancia. Enséñanos a luchar con firmeza por nuestra fe, a mantenernos inquebrantables ante la adversidad ante la adversidad y a vivir cada día como un fiel testimonio del amor y la misericordia de Dios. Padre celestial, en la profundidad de esta oración extiendo mis peticiones más allá de la protección personal, buscando Tu guía y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. ilumina mi mente con Tu conocimiento que cada decisión que tome está invulida con Tu discernimiento y amor. Protege mis relaciones que puedan reflejar Tu gracia y fomentar la paz y el entendimiento entre todos los que me rodean. Te pido, oh Dios, que envuelvas a cada miembro de la sociedad en Tu cuidado divino, que los líderes y aquellos en posiciones de autoridad actúen con justicia y busquen la verdad guiados por Tu mano poderosa. Que los jóvenes encuentren en Ti inspiración y fortaleza para construir un futuro lleno de esperanza y fe. Que los ancianos reciban Tu consuelo y respeto reconociendo su valor y sabiduría. Señor, en este mundo a menudo dividido y turbulento, sé un agente de paz y unidad. Que las barreras que separan a las personas y naciones se desmoronen bajo el peso de Tu amor inclusivo. Que la compasión y el entendimiento reemplacen al conflicto y al prejuicio y que trabajemos juntos para crear un mundo donde reine la justicia divina y la armonía celestial. Invoco la protección de San Miguel Arcángel, el defensor de los fieles y el guerrero contra las fuerzas del mal. San Miguel, con Tu poder celestial, resguarda nuestras comunidades y nuestros corazones de la influencia del maligno. Enfréntate a todo espíritu de división, odio y desesperación y líbranos para que podamos vivir libres del temor y llenos de la luz de Dios. Oh poderoso Arcángel, guía nuestros pasos en la batalla espiritual diaria. Que seamos valientes y decididos en nuestra defensa del bien y que nuestra fe en Dios se fortalezca con cada acto de amor y cada palabra de verdad que compartimos. Señor mi Dios, en esta oración extiendo mis manos hacia Ti no solo buscando protección personal, sino también la sanación y el bienestar de mi comunidad y el mundo entero. Mira con ojos de misericordia a aquellos que sufren por enfermedades, desastres naturales, conflictos y desigualdades. Derrama Tu curación y Tu paz sobre ellos y utiliza nuestras vidas como instrumentos de Tu amor y Tu justicia. Fortalece, oh Padre, a las familias en cada rincón del mundo. Que en cada hogar reine Tu amor y Tu verdad. Protege a los niños y jóvenes y jóvenes. Guíalos en el camino de la integridad y el respeto por sí mismos y por los demás. Inspira a los adultos y a los mayores a ser ejemplos de sabiduría y paciencia y que en cada etapa de la vida tus enseñanzas sean la luz que nos guíe. En la vida pública te pido que infundas principios éticos y compasión en el corazón de cada líder y servidor público. Que sus decisiones y acciones reflejen Tu voluntad de cuidado y justicia para con todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Que la paz y la colaboración sean los pilares sobre los cuales se construyan nuestras sociedades, superando divisiones y fomentando un bienestar de común verdadero. Oh Señor, invoco ahora la protección y la guía de San Miguel Arcángel, Tu fiel servidor y poderoso defensor en la lucha contra el mal. San Miguel, con Tu luz celestial ilumina nuestras mentes, con Tus alas poderosas protégenos de todo peligro y con Tu espada sagrada defiéndenos de las fuerzas del mal que buscan desestabilizar y destruir. que bajo Tu amparo, San Miguel, nuestra fe se fortalezca y nuestra esperanza se renueve. Ayúdanos a resistir las tentaciones y a superar las pruebas, sabiendo que contamos con Tu intercesión y la gracia divina en cada desafío. que nuestra comunidad de fe se una más que nunca en la oración y el servicio, reflejando el amor de Dios en cada acción y palabra. Dios mío, que esta oración sea un reflejo de mi anhelo de vivir según Tus mandamientos y de servirte con todo mi ser. Que cada día sea una oportunidad para profundizar mi relación contigo, para aprender más de Tu amor y para extender ese amor a los demás. Oh Dios Todopoderoso, confío en que escucharás mis súplicas. En Ti deposito toda mi confianza y esperanza, sabiendo que actuarás para mi bien y el de todos aquellos que amas. Hazme digno de Tu salvación, de Tu protección inquebrantable y de la paz que sólo Tú puedes dar. Amén. Amén.